Bueno, nos encontramos aquí en Iguazú, en el predio de Innovar. Y vamos a hablar con la señora Karen Peterson, es vicepresidenta de la Unión de Empresas Agropecuarios, aquí en Innovar, para conocer cómo están los últimos detalles antes de que comience este evento. ¿Qué tal? ¿Cómo les va, Karen? Y si es posible, si nos comenta para aquellos que no conocen cómo está la organización, qué días se va a realizar, qué ofrecen. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Blanca? Gracias por visitarnos. ¿Cómo ves a full el trabajo acá en Innovar? Este año, después de dos años de no tener nada por pandemia, volvemos con 206 expositores, con un programa, te voy a decir, nutrido en todo lo que es charlas, las conferencias, demostraciones, las novedades de Innovar Digital y Innovar Mujer. Porque me imagino que ya están cubiertos todo lo que tiene que ver con los expositores, ya no quedan espacios, ¿verdad? Así es, ya no tenemos espacios. Bueno, las entradas tienen un costo de 15.000 guaraníes. Como sabes, nosotros somos una organización sin fines de lucro. Así que todo lo destinado de las entradas se va a la Fundación Apostar por la Vida, que es la fundación que trabaja acá en Alto Paraná con los enfermos de cáncer. Y no solamente Alto Paraná, ¿verdad? Abarca gente que viene de Canindeyú. Inclusive en la pandemia estuvieron atendiendo gente del departamento central que vino a hacer su tratamiento acá, ¿verdad? Entonces, el estacionamiento no tiene costo. Las entradas son de 15.000 guaraníes. Tenemos un patio de comidas con diferentes opciones de menú y de precios, digamos. Tenemos la churrasquería también, como siempre. Así que vamos a estar a full, ¿verdad? A full. Perdón, queremos hablar específicamente, me hablaste del tema de la mujer, y después vamos a hablar con Carlos de otros detalles. Sí, Innovar Mujer este año, la idea es incorporar a innovar lo que mostrar un poco lo que es el rol de la mujer hoy en el campo, ¿verdad? No estamos hablando de productoras específicamente, sino también de todas las mujeres que interactuamos, ¿verdad? Estás vos, estoy yo, que vendo productos para el campo, están las ingenieras, están las productoras, están las que industrializan la materia prima, y están aquellas que cumplen un rol social fundamental en su sociedad, en su comuna, digamos, ¿verdad? No solamente con negocios relacionados al agro, sino aportando lo que se necesita en una comunidad para crecer, colegios, peluquerías, hoteles, todo eso, y principalmente programas sociales también que se hacen. Entonces, tenemos a Roberta Parfalio, que viene de Brasil, con una charla con una argentina y una boliviana, no, una boliviana, perdón, y tenemos después, son charlas amenas, abiertas, y después van a estar Cristina Cres, la señora Yuracila Zaroto, y después Silvia Gil, ¿verdad? Innovar mujer es una idea, como te digo, que ya la teníamos hace dos años, ahora la llevamos en la práctica, y gracias a la ayuda, a los sponsors de otras empresas que nos están apoyando en este sentido, ¿verdad? Y la idea es que las mujeres participen, que conozcan la experiencia de ellas, podamos hacer un networking, conocernos, ¿verdad? Intercambiar oportunidades, experiencias, posibilidad de negocios, también entre nosotras, también, exactamente. Eso va a ser el miércoles a las 3 de la tarde. ¿Hasta qué hora? ¿Serían dos horas por lo menos? Por lo menos va a llegar hasta las 5 y media, 6 de la tarde, ¿verdad? Porque siempre se extiende un poquito más, ¿verdad? ¿Cómo es el acceso? ¿Libre? ¿Se tiene que inscribir? ¿Puede venir a aquellas personas que están escuchando y quieren participar? ¿Cómo pueden hacer? No, el acceso es libre. Nuestro pabellón institucional, nuestra sala de conferencias de este año es abierto, porque nosotros estábamos trabajando con el protocolo vigente, así que ya lo hicimos abierto, y, bueno, tiene capacidad para más o menos 200 personas, o sea que esa es la cantidad de personas que entrarían, ¿verdad? Aprovecho para decirte que como se levantaron los protocolos de salud, nosotros cumpliendo eso, no se va a exigir el carné de vacunación, que mucha gente nos consulta, y el uso de tapabocas es en lugares cerrados, o sea, recomendamos a nuestros expositores que dentro de las oficinas, los que están, que sean cerrados, usen. Es abierto, pero yo recomendaría que se use, pero como es al aire, como es abierto, va a ser opcional, ¿verdad? Perfecto. Bueno, ¿qué más, algo más que quiera agregar en especial? Después le vamos a hacer otras preguntas a Carlos. Mira, yo quiero destacar el entusiasmo que hay, después de dos años, la gente nos llama de distintas partes de Paraguay para venir, no solamente eso, tenemos expositores internacionales, y quiero destacar lo que vos ves, la gente trabajando, nosotros hace dos años se cumplieron de que empezó el cierre, y hace dos años estábamos más avanzados de lo que estábamos hoy, todos teníamos nuestros están terminados, y toda esta gente se quedó sin trabajo durante casi dos años, y yo celebro que hoy todos podamos estar trabajando nuevamente, que vos ves los organizadores de eventos, las carpas, los restaurantes, mismo ustedes en la prensa, todos ya recuperando la normalidad, ¿verdad? Porque acá nosotros vimos y sentimos muchísimo proveedores que no pudieron retirar sus cosas debido a la pandemia, y bueno, tiene un costo económico altísimo, entonces, celebro que podamos estar haciendo innovar, le digo a la gente que venga, en dos años cambió muchísimo la tecnología en las máquinas, hay muchísimas cosas nuevas que ver, que aprender, va a estar la dinámica, va a ser muy lindo, y sobre todo también a la gente que hace horticultura, lechería, tenemos charlas ahí todos los días, tenemos demostraciones, la parte de ganadería también, este año vi que un expositor tiene caña de azúcar, creo que es la primera vez que van a tener caña de azúcar, tenemos otro expositor que tiene cultivo de arroz, y creo que hay unos expositores también del área forestal, que es un rubro que va a crecer mucho en Paraguay en los próximos años, entonces, digamos que vamos ampliando lo que es, innovar no es de granos, es para el pequeño productor y para el grande, así es. Muchísimas gracias. No, gracias a vos. Hasta luego.